hola hola mis amores pedidos vecinos de piscis o luna ascendente y venus aquí está la nairín en el intero para hacerte una lectura temporal sin fecha específica cuando llegue a ti llegó cuando tenía que llegar vamos a ver qué es lo que te sale en esta ocasión piscis si tú eres el cross watcher espía mirando para piscis esto puede ser la energía de tu piscis o tú puedes decir que es una energía espejo que quiere decir esto que a lo mejor tú sientes que estoy hablando a ti o que la energía de la otra persona porque es una lectura general así que esto no es poco común gracias a los amores bellos que ya son parte de esta gran familia que me apoyan y bienvenidos a los nuevos no olviden suscribirse habilitar la campanita de notificaciones o si me ven desde facebook seguirme por allá a ti te ha brincado acá el sagrado corazón pasión amor comunicación espiritual hay una conexión aquí muy fuerte que tú tienes con una persona específica o tú vas a estar conectando los próximos días con tus guías de una manera bastante fuerte bastante directa vamos a ver qué más tengo aquí para ti el cuerpo físico puede que tú estés teniendo un encuentro aquí con una persona y la conexión entre ustedes sea buf fuera de este mundo o tú vas a tener un encuentro aquí en tus sueños en un viaje astral a través de una meditación con una persona donde vas a sentir como si la tuvieras al lado aunque no esté yo también siento que tú estás aquí en una energía donde estás aprendiendo a aceptarte a valorarte a cuidarte amarte con todos tus defectos y virtudes donde estás incluso trabajando en tu autoestima con a lo mejor tu manera de verte físicamente no sé aquí hay una persona que tiene muchísimos sentimientos hacia ti o tú vas a estar conociendo pronto a esta persona puede que esto significa que lo esté sintiendo espiritualmente pero pronto se va a manifestar en lo físico ok puede ser alguien que ya tú conoces que no ves hace tiempo o alguien nuevo que está presentando a ti pero ya tú le estás presintiendo que viene a ti fíjate cuando dije a alguien se me trabó el chakra la garganta esto es una persona que a lo mejor te ha querido decir algo pero no se atrevió o cuando tú conozcas a esta persona al principio esta persona no se va a atrever a expresarte lo que realmente siente ok aquí viene un cambio esta carta ha salido a casi todo el mundo hoy aquí viene un cambio tú vas a conocer alguien nuevo a través de una reunión con amistades o vas a estar entrando en un nuevo grupo de personas con que te vas a estar conectando tus vibraciones van a elevarse aquí y tú vas a estar conectando con un nuevo grupo de personas y a través de esta persona vas a conocer a alguien que ya tú estás presintiendo pero que se te va a presentar físicamente y esta persona va a ser el amor de tu vida va a ser la última persona con quien tú vas a estar en esta experiencia terrenal que estás viviendo en este momento va a haber un cambio para ti y esto a lo mejor incluso te trae un cambio hasta de ambiente capaz que te mudas hasta de ciudad qué sé yo un cambio definitivo para algunos de ustedes esto es una persona que ya tú sabes quién es que tú estás sintiendo que va a haber un reencuentro y esta persona se va a reencontrar contigo te va a traer un cambio definitivo que una persona que tú sientes que es el dueño de tu corazón la dueña de tu corazón te digo el dueño porque me sale como un hombre pero bueno puede ser la dueña de tu corazón es una persona que a lo mejor se ve bien capaz que tenga el pelo un poco largo una persona que por lo menos te gusta muchísimo llama mucho la atención mira aquí puede que esta persona tenga muchas personas interesadas pero esta persona se interesa en ti o es alguien que tú sientes que a lo mejor no te va a interesar porque tiene otras otras personas o en algún momento la persona tenía otras personas interesadas o esta persona siente esto de ti a lo mejor siente que tú eres demasiado bueno para ser verdad o esta persona sabe que tú tienes varias personas interesadas y cree que a lo mejor nunca va a poder hacer lograr nada contigo aquí hay un final de un ciclo que ha sido te ha costado mucho trabajo has batallado mucho puede ser en relaciones previas puede ser también algo de que con finanzas pero sobre todo veo que es algo que tú has estado luchando contra corriente cuando se trata de tu espiritualidad de tu intuición aquí puede que estés conectando con un aries ok si esta persona es una persona nueva cuando te conozca va a luchar con para conquistarte y a lo mejor se te acerca con un poquito de trucos no creo que sea una persona que así de primera se te acerque de que hay tú me gusta si es una persona del pasado está viendo cómo puedes regresar está viendo qué puede hacer qué te puede traer ok si es alguien del pasado esta situación se finalizó o tú crees que se finalizó puede estar liando con un escorpio pero esto va a tener un renacer esta persona antes si era alguien de pasado esta persona fue un poco egoísta contigo no te soltaba pero tampoco te da lo que haría posiblemente te puso un triángulo amoroso te mintió te engañó o por lo menos lo que tú sentiste ok esta persona ahora está queriendo venir a hablar de nuevo contigo pero no sabe cómo te va a entrar entonces está viendo cómo te entra posiblemente te van a dar un mensaje así tipo somos amigos como estás ok porque tiene miedo también a tu reacción no sabe cómo tú vas a reaccionar ok es una persona que antes se comportó un poco arrogante un poco creída energía de aries o sea yo quiero las cosas de manera porque sí o sí un poco empática ok a lo mejor tenía hasta varias personas pero esta persona ahora le ha dado muerte a ese ego o sea le ha dado muerte a quien creía hacer para convertirse en quien es realidad pero es una persona que es un poco manipuladora y tú lo sabes quería solamente fíjate si alguien del pasado realmente tienes que tener cuidado porque veo que esta persona puede que venga con energía de envolverte de nuevo en el diablo el emperador la reina de espada tienes que tener cuidado también es una persona que puede ser muy hábiles con las palabras te quiere reconquistar te quiere dar ok y te va a decir que quiere todo contigo pero puede que haya más personas aquí metidas tengo la reina espada la reina de bastos ok es una persona que tú vas a querer bloquear siga tu intuición referente a esto si es alguien de tu pasado te va a decir que quiere cambiar te va a querer conquistar pero fíjate esto puede ser una prueba que universo te está dando para ver si tú vuelves a caer porque si tú fallas la prueba vas a repetir un ciclo con esta persona otra vez pero si pasas la prueba viene alguien nuevo hacia ti viene alguien que realmente lo que tú has querido ok yo realmente te sientas dijo esta energía de la reina de espada que tú le vas a estar dando como vas a mantener esta persona a distancia le vas a estar hablando con el pan pan vino vino ok no como no te vas a dejar envolver pero bueno te están diciendo que sigas tu intuición referente a esto ahora si esto es una persona nueva a lo mejor no es tan nueva a lo mejor ya te conoces la persona pero bueno digamos que es nueva nunca te ha dicho lo que siente yo veo que esta persona te va a querer conquistar pero se va a tomar su tiempo o se ha tomado su tiempo porque como te está observando siente que tú has salido de otra situación a esta otra situación no sé es más puede que te liando con dos personas el pasado realmente a lo mejor una de esta persona realmente no te conviene la otra así ok pero puede ser depender dos personas el pasado pero que no una se te va a tirar con todas y la otra va a aguantar lo que siente porque siente que no está listo no sabes si tú vas a volver o te está viendo que está complicada en otra situación no sé ok pero para otro usted es una persona que a lo mejor una amistad un compañero un vecino o una vecina o que es alguien que tú vas a conocer nuevo yo me tiro más por la idea de que ya tú conoces a esta persona pero a lo mejor no le has no te has dado cuenta no por ejemplo si tú aquí me sale la comunidad si tú te sales mucho no sé de algún lugar o te rodea esta persona puede que esté en ese vínculo de ahí pero tú no realmente no te vas a dar cuenta otra persona que observa que tiene sentimientos o un compañero de trabajo una compañía de trabajo algo así pero bueno para que uno si es alguien nuevo hay una situación que está cerrando para ti un siglo se está cerrando para ti se va a abrir algo más algo que realmente es lo que tú has querido lo que tú has deseado te veo como avanzando para que uno usted incluso esto me habla de mudada movimientos cambios viajes ok puede que tú estés lidiando aquí con alguien también que trabaje manejando hay una persona aquí que a veces es muy frío distante muy calculadora tienes que tener cuidado con eso puede que esté lidiando con el signo cáncer libras geminis acuario es que tengo realmente todos los signos acá pero te veo definitivamente cerrando un ciclo aquí de dolor un ciclo de traición había un triángulo amoroso aquí que tú vas a terminar o tú le diste a esto finalización y va a venir algo nuevo hacia ti pero la decisión la tienes tú la decisión estudia la decisión estudia que tú quieres hacer porque para alguno de ustedes todavía tiene sentimientos acerca de esta persona pero te están diciendo que recuerde que fue lo que esta persona te hizo en primer lugar o sea pero igual tú tienes tu libre albedrío yo sí veo de todas maneras que aquí va a venir otra decisión otra persona para ti ahora hablando aquí parte financiera yo te veo que toda una parte financiera es como que algo aquí va a terminar para ti yo te veo como avanzando no sé si tú trabajas viajando o haber un viaje o hay algo aquí que te va a mover va a haber un movimiento que va a ser a tu favor cuando se trata de las finanzas hay alguien aquí que va a entrar como un periodo nuevo de finanzas pero te están diciendo que tú vas a tener que tomar como una decisión que quieres hacer tú probablemente una decisión entre los trabajos no sé o va a haber una conversación aquí donde tú a lo mejor vas a exigir un aumento de sueldo y te van a decir que no y entonces como que tú vas a decidir qué hacer y están diciendo que sigas tu intuición por aquí como que haya un avance a ti para ti que te va a llevar a algo mucho mejor porque siento que a lo mejor es un lugar donde tú pones mucho tu esfuerzo pero como que no te pagan lo suficiente o no ven tu valor o no sé ok ahora te voy a decir que siga tu corazón sobre eso y de frente a esta relación amorosa hay una persona que te está extrañando pero tienes que tener cuidado porque mira aquí yo siento que hay dos personas para ti una de estas personas realmente lo que le gusta es lo que tú le haces sentir o sea como se siente cuando está contigo es lo que le gusta entonces cuando ves que tú la estás soltando esta persona no deja de pensarte porque es que tu presencia le intoxica lo que tú le haces sentir a esta persona le gusta ok ahora otra persona aquí que realmente te piensa constantemente que esta persona quisiera decirte lo que quiere contigo tú le encantas pero no se atreve siento que no se atreve o porque fue alguien que ya en tu pasado no funcionó o porque te vea que tú estás enamorado de otra persona no sé pero aquí hay alguien como que no se atreve pero quiere decirte algo ok así que bueno esta es la energía que yo tengo para ti reclámala reclámala positivo dándole un like un me gusta a esta lectura y lo negativo déjalo ir que el universo lo transmute y lo regrese a ti de manera positiva ok si quieres aprender el tarot conmigo ahí te dejé el enlace de cómo puedes registrarte en el próximo curso de tarot con un depósito abrir 10 puestos pero lo pienso cerrar en el quinto o en el sexto así que no te demores si es que te interesa y vas a aprender mucho más que simplemente el tarot me despido enviando un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones no olvides suscribirte abritar la campanita de notificaciones o seguirme si eres nuevo y bienvenida y gracias perdón a los que ya me apoyan nos vemos en la próxima bye bye